Nuestra ponencia se titula, como he dicho, no nos ha visto, documentos audiovisuales en el archivo de la luce. La luce ahora ha sido un trabajo de inmigración que hemos llevado a cabo tres personas con perfiles diferentes. Laura es bibliotecaria, Maripaz combina un perfil profesional archivera y bibliotecaria y yo soy archivera. Esto nos da una perspectiva rica y sobre todo en el trabajo conjunto que hemos realizado. Hemos elegido aplicaciones de documentos audiovisuales, en concreto seis. En algunos casos se trata de documentos simplemente, en otros casos documentos de archivo y estas propias agrupaciones forman o series documentales o colecciones. En los seis casos está un justo diálogo en archivos y centros de documentación. Sabemos que el documento audiovisual es objeto tanto de estar en un archivo, en una biblioteca, en un centro de documentación. En todos los casos están localizadas en Andalucía, tienen o bien son documentos de producción propia del organismo o adquisición, bien por compra organización. Y los hemos seleccionado por su cualidad de desconocido, casi desconocido o de especial complejidad para su acceso. Los seis casos nos han provocado tres sentimientos que queremos que sean los que logremos transmitir en el relato de los seis casos. La selección por el valor en cada caso de estas agrupaciones, la frustración por la problemática que sufren y la ilusión por que no es tan complicado que pudieran ofrecerse soluciones en cada caso. Empiezo hablando del primer caso, que es la serie documental de reportajes fotográficos del fondo Michael Hawking. Michael Hawking es catedrático emérito de Historia de la Ciencia y la Filosofía de la Universidad de Cambridge. Este señor, paulatinamente, va especializándose en Historia de la Astronomía y se convierte prácticamente en el creador de la Arqueoastronomía. Después de su jubilación en 1988 y de la mano del catedrático de Prehistoria Antonio Arribas, el catedrático de Mallorca y la Universidad de Granada, él comienza a estudiar la orientación de los monumentos megalíticos del arco mediterráneo en el norte de África y se centra fundamentalmente en la península ibérica y las Baleares. Realiza el estudio de 3.000 estructuras norméricas. Esto le lleva a generar, entiendo y defiendo, que es una serie documental de su archivo personal, porque como investigador, en el desarrollo de una de sus funciones, que es la investigación, realiza la actividad de documentar este periplo y todo esto, el monumento, y como testigo están tanto sus anotaciones como todas las fotografías que va realizando. Un total de 5.466 fotografías. Él tiene una proximidad con la comunidad científica del conjunto arqueológico Dolmenes de Antequera, conjunto que también lo estudia, y él aporta el valor universal de los dolmenes de Antequera, que luego sería tan útil para el descendiente de la declaración de inclusión en la lista de patrimonio mundial. El propone, solicita que quiere donar su colección de fotografías al individuo del conjunto arqueológico y así se produce, hay una afectación de la donación que no ingresa en el conjunto. Todas estas fotografías, algunas de ellas, testimonian monumentos que ahora mismo ya no existen porque por el deterioro ya no se puede dar. En el conjunto arqueológico, con medios propios, realizan la libertadización de toda la colección. En esta labor, con papel importante, Rosa Enrique, amiga, que ahora mismo me acuerdo especialmente de ella porque está bastante malita y, bueno, no está pasando en un momento, pero quería especialmente poner esta fotografía de País y País con ella porque hubo un trabajo conjunto muy interesante entre los dos. Bueno, esta colección, fundamentalmente, la problemática que tiene es que no existe acceso ni difusión. Luego iremos viendo alternativas de salida. El siguiente caso son la colección de grabaciones del ciclo Martes y Literatura que se desarrolla en Sevilla desde 1981 a 1996. He puesto unas imágenes negras, un poco representando el enigma de esta colección. Nuestra compañera, Amara Rosa, directora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, recibió un día esta colección de 63 cintas de audio que, de forma extraordinaria, ingresan en el archivo procedente del Archivo de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla. Esta ocupación de cintas fue rescatada por un funcionario que, al ver peligrar la continuidad de la colección y la de estar en minas de su jubilación, consideró que lo más adecuado era rescatarlas y, posteriormente, su viuda la ofreció al Archivo Histórico Provincial y, justamente, es donde le correspondería haber entrado con transfidencia urbinaria. Este señor, Rafael López I, en Padejase, fue funcionario y poeta. Entonces, él promovía, desde la delegación provincial, este ciclo de tertulia que fue extremadamente importante en un momento de profecencia cultural en Sevilla donde vinieron a estas premios novenos como Saramá. Y participaron personas muy activas en la vida cultural del momento. Tuvieron, estas grabaciones, una repercusión importante en aquel momento en la prensa. Sí que participó algunas lagunas, pero tuvo bastante continuidad en el tiempo. Ahora mismo, este grupo de cintas se encuentra en un estado de momento sin salida porque no se sabe debido a la obsolescencia del material y la dificultad para lograr, extraer la información que está en varias pistas y que no se ha encontrado de momento la manera de acceder a la propia grabación. Pues paso a mi compañera, Juan Pablo López. Buenas tardes. A continuación vamos a tratar un tema conocido por todos. Es la celebración del Augusto Universal de Transformar a la Ciudad de Sevilla. La hemos identificado a través de una maraña, gráficamente con una serie de enredos, de hitos cronológicos, de organismos productores, con estructura cambiante, con fondos complejos, con soportes muy variados. Y lo primero que nos ha sorprendido es la abundancia de bibliografía y de información que hay sobre la Expo y sus contenidos. Actualmente acabamos de disfrutar de las exposiciones temporales, contemporáneas del 15º aniversario de la Expo, pero hay una gran ausencia de información relativa a los fondos de Expo. Por lo tanto, la primera llamada a la atención sería la necesidad de una guía de fondos. A continuación, de todos los organismos productores, nos centramos en la Sociedad de la Expo 92 y el papel o la actividad de los medios de comunicación durante la Expo. Conviene previamente aclarar que la Sociedad de la Expo 92 en el año 93 cambió la denominación por AGESA, cambiando el objetivo y cambiando la denominación para gestionar los activos que tenía la Administración central en la iglesia de la Cantuja. En el año 2010, AGESA es traspasada a la Junta de Andalucía como parte del pago de la leyenda histórica y también cambia la denominación de AGESA por ECASA, Empresa Pública de Dirección Activa en CESA. Los reportajes de televisión fundamentalmente fueron producidos por Teleexpo. Teleexpo es una sociedad que se creó en 1990, sociedad compartida entre Sociedad de la Expo 92, Televisión Española y General de la Subtelevisión con el objetivo de transmitir, de producir y de meter programas de televisión en la Expo de 92. Comenzó a funcionar en febrero de 1991. El estudio central estaba situado en el gabinete, en el Centro Internacional de Prensa y produjo 2.000 horas de televisión. Los contenidos fundamentalmente, el día a día, los días de honor, los días nacionales y, como no, uno de los lados fuertes de la exposición, que fueron los espectáculos. Los diferentes escenarios, desde la Plaza Soni hasta la literatura de la Castanza, pasando por la Auditoria de la Cartuja. Y aquí nos detenemos en la Zabache, porque fue la mayor, producido por Teleexpo, y fue el mayor espectáculo de la historia de Copla, de la historia de España hasta el momento. Cuando termina la exposición, las 3.896 tiendas producidas por el Expo son depositadas en el Centro de Andalusia, de Puerto de Guadáñu, y ubicadas en las áreas de reserva de la biblioteca. 25 años más tarde, en la exposición Arte y Cultura, en torno a 1992, estas tiendas son expuestas por primera vez en el Centro de Guadáñu. Sus conservadores destacan el carácter, la tecnología obsoleta y que dificulta la visualización y la conservación. Hemos podido ver imágenes de Teleexpo en esta exposición, en la instalación audiovisual, también en la exposición de comentativa de los 25 años, que hizo, que ha hecho el legado Expo en colaboración con el CASA, en el pabellón de la celebración, y también lo podemos ver de manera permanente en el blog de Holanda, en el blog del departamento de documentación de Canal Supervisión y en el canal de YouTube, con una lista de reproducción de casi 125 libros. Los reportajes fotográficos corresponden al servicio de fotografía, creado en 1988 y dirigido por Fernando Álvarez. La labor fundamental del servicio de fotografía era de apoyo a la labor de difusión de los medios de comunicación. Estaban instalados en las canaponas y dotados con un equipo de seis retadores gráficos, entre ellos Martín Aya, además de personal administrativo encargado de la custodia de material. Produjeron 150.000 imágenes y pusieron a la exposición de los medios de comunicación 25.000 cómplices. El contenido. Fundamentalmente, las infraestructuras de la Expo, las primeras piedras, en 1991, la fotografía familiar Ana Elías, la única mujer del equipo, fue contratada para fotografiar las primeras piedras de cada pabellón. Entonces, los contenidos de infraestructura, pabellones, se construyeron 95 pabellones y también, entre los acontecimientos más fotografiados, la cama de gata, el espátulo del lago y, como no, el ambiente de calle. En el 2008, AGESA comenzó un proceso de digitalización de las imágenes. Actualmente, todas las imágenes están digitalizadas y están gestionadas por el departamento comercial de casa en el pabellón de la Pabellón. El denominado archivo óptico lo queremos tratar aquí por su condición de desconocido, por estar desaparecido. En 1990, se creó un proyecto ilusionante patrocinado por Oliveri con un sofisticado hardware para implementar un sistema de almacenamiento óptico para el denominado archivo de gestión, archivo de oficina y también para la identidad de prensa. Estaba situado en el Centro Internacional de Prensa y en 1991 se configura definitivamente las dos bases de datos, una de archivo de oficina y otra de biblioteca óptica. En él trabajaron 40 personas, entre otros, ocho profesionales de la documentación y archiveros, más ingenieros e informáticos. El objetivo era doble. Por un lado, facilitar el uso inmediato de una documentación importante. El atlado de archivo de oficina fundamentalmente eran expedientes de obra y por otro lado, la importancia de la labor de los medios de comunicación, de tener noticias, de tener artículos con un uso inmediato. En 1992, terminaba esto, finalizaba esta, hay que destacar que la capacidad de aislamiento llegó a casi 700.000 documentos y que hubo días que el diario de ingesta llegó a 300 documentos en la parte del archivo de oficina. En 1992, como digo, finaliza la expo, también finaliza la ingesta de los documentos y empiezan las primeras averías que existe el equipamiento. En el año 93, el sistema sabería por completo. En el año 95, saldrá los medios de comunicación porque hay un intento de convenio entre la GESA, la GESA, la propietaria, y la Positiva de Cultura para instalar este archivo, entre comillas, más óptico, en la isla de la Tartuja, probablemente el interés prácticamente sería dispararlo y ponerlo a disposición de los estudiosos. Finalmente, el convenio que le ocurre como acuerdo y este archivo óptico, entre comillas, con el visto bueno del Congreso de los Diputados, quedó completamente desvaneado. A continuación, pasamos de un tema conocido por todos a un desconocido y meritórico cámara siliviana. José Escamilla fue periodista, fue periodista, fotográfico, productor, premio ONAS 1977 y uno de los mejores camarógrafos de la historia. Trabajó en televisión española hasta su jubilación y comenzó rodando en los años 50 en las plazas de Toros, filmando en las plazas de Toros. En el año 2000, Canal Sur adquiere a la productora Familiar de Tretiniernas la colección privada de imágenes que nos acerca a la actualidad de la actividad taurina de la sociedad española de los años 50 y 60. Fueron 40 horas de notaje en formato de película cinematográfica de 16 milímetros que fueron estalonadas y replicadas a asientos de tacaos y entregadas al Departamento de Documentación de Canal Sur Televisión bajo el título facticio al chivo Taurín Escamilla. A su vez, los originales fueron depositados en la biblioteca de Andalucía. Pepe Escamilla, aficionado a la fotografía de la adolescente, introdujo a sus hermanos menores en el ámbito audiovisual. Aquí vemos a Taurín Escamilla, cineasta, director de fotografía, Goya en 1987, que comenzó trabajando con él. En principio, con mayorante de cámara y posteriormente, firmando. Aquí lo vemos y dentro de un jovencísimo, Palomo Linares. Juntos, firmamos con dos cámaras, dos cámaras que estaban separadas, sin comunicación entre ellos, logrando unos planes y unos planes muy creativos. Pepe Escamilla rodó en las principales plazas de Antaña, algunas de las desaparecidas, también a los más importantes doyedores de la época y también me dice Isabel que tiene un poquito de pesa. La producción de Escamilla recoge además también faenas de plaza y además de las faenas de plaza, faenas de campo y también actos sociales con artistas y personalidades de la época. Aquí vemos una imagen del estudio de Antonio Bailarín con la viva Lumisla de Chirina. Esas imágenes han sido digitalizadas y están a nivel interno disponibles para los redactores a través del sistema de archivos de un visual taxis y también para el exterior a través de la venta de imágenes por el book. El tratamiento documental se ha centrado en los principales metadatos para toda la colección y la principal dificultad para nosotros está en la descripción total de las imágenes de una colección histórica tan sumamente estomalizada. Finalizamos a través de la colaboración de todas aquellas personas que me han permitido contextualizar esta colección y también con la frustración se me permite de no haberlo podido hacer con el propio autor puesto que fabricó esta colección. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a presentar el quinto paso que son los documentos de visualizar este archivo de la dirección general de la vivienda y voy a aprovechar para coger el reseño porque un montón de frío. Bueno, yo quería dar el centro primero sobre la vía también sin micro, Quería dar el centro primero en el enfoque característico y rompedor, innovador, productivo de estas jornadas que yo creo que además aparece mucho a las chicas, en el fondo, yo soy un poco por integración, referente a las dos de la vivienda y que permite además sobre todo el carácter multidisciplinar que he necesitado desde el principio, creo que permite muchas mal licencias, ¿no soy yo? Yo creo que permite muchas mal licencias y favorece el diálogo también. Y también me permite a mí, por otra parte, el haber leído este pequeño poema de Gloria Kipner que, como veis, tiene una serie de elementos interrogativos destacados, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, vale, que utiliza otras profesiones como las entrevistas o como los historiadores para montar una historia. Yo lo utilizo también como telón de acuerdo para la vida. Y empezamos por aquí, el qué es, el qué es lo que se conoce como auditor justicia del archivo gráfico de la Dirección General de la Historia y Vivienda que alguno de vosotros ya conocéis. Este archivo, un archivo muy rico estéticamente y en volumen, consta de más de 100.000 fotografías, principalmente son fotografías o fotografías plano de carácter analógico y digital, analógico sobre todo en los primeros tiempos. Hay un 50% de esa fotografía analógica que está digitalizada, pero desgraciadamente, y volvemos otra vez a lo mismo, pues sí, existe una percepción, sin planificación, sin organización, por lo cual al final ese 50% que se ha digitalizado sin metablas, sin criterio documental, pues realmente no se sabe lo que está digitalizado. ¿En cuanto a cuándo? Pues cuando empieza, en 1983, frenó desarrollo autonómico, se crea la Dirección General de la Historia y Vivienda de pronto, se llama también la habitación, se crea la Dirección General de la Historia y Vivienda con un afán muy claro de difusión de la arquitectura. Y entonces, cuando se origina, se dice arquitectura y se dice publicaciones. Estos fondos están totalmente vinculados a sus pendientes de contratación, de publicaciones y a esos estudios que se realizan en todo ese año en el caso de todos los años 80 y los años 90 cuando tienen el mayor boom. Yo llevo un año 99 y empiezo a trabajar en el 99 en Alquizure, que no lo conozco. Ya es un fondo consolidado, un fondo de fotografía bastante. Y en cuanto al dónde se localiza, es un fondo que tiene una característica muy peculiar y es que a pesar de tener más de 30 años, se lo traigo siempre como archipoducina, que siempre ha servido como un fondo vivo que se ha reutilizado una y otra vez por el tema del concepto de reutilización para exposiciones, para conferencias y con esa excusa no ha tenido el ciclo documental natural de un documento. No ha habido las transferencias arregladas ni las periódicas de documentación, sino que se han tenido como archivo final. También porque no ha habido un flujo normal entre informática, archivo y ese vídeo. Por lo menos a nivel técnico después de lo que comentan. Se ha abierto el concepto de la otra vecina en la localización que tenía la vecina, arte de bandera, torretiriana, y con el fin de parrio, especialmente en el mismo tiempo. En mi caso, actualmente. Con respecto a quién, si veis aquí, tenemos una diapositiva que no es buena, ¿vale? Tenemos otra con plano y tenemos otra de camino industrial. Os da un poco la idea de la variedad que hay y de lo que he encontrado. Es que el fondo con respecto a tiendas, de infraestructura, de infraestructura, de vivienda y cooperación internacional. Porque yo la veo siempre en el tema de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque casi toda la parte de fotografía, de guillentes y textura ha sido en colaboración con la EG, la Agencia de la Agencia de Cooperación Internacional. La Agencia de la Agencia Internacional. Entonces, bueno, pues si no lo voy a decir, sí, sí, me pasa todo. Veis también, hay una serie de bienes de cortinas, de mente, que son libros además muy conocidos que seguramente hayan rotado con muchas de muchas de nuestras menstruales y que digo que hayan distintos tipos de muertos, de granos, de fotografías, de muy negros, de muy negros, de muy negros. El que está comentando es la dirección general de Quienzo y Vivienda y también la fecha de la Agencia Internacional y de la Agencia Internacional. Pero también, además, quería resaltar que aparte de la fotografía, de batalla generada por arquitectos, imperadores y técnicos que han trabajado en estos estudios, lo que más resalta son personajes, una notable generación de fotógrafos como algunos que han citado Cúmero y más, Patrimaya, Fernando Arda, Vicente Del Amor, Vila Cín, muchísimos fotógrafos que además son muy conocidos y son creativos, importantes, que aquí se mezcla totalmente en un crisol de esa documentación de archivo que realmente es producto y se ha generado en el ejercicio de la trabajadora de la administración, en este caso de la difusión de la arquitectura, ¿vale? clientes de contratación de pintura para la edición de estudios, de publicación y todo esto, pero también son documentos que merece la pena realmente sacar con los tigres que realmente estamos hablando de una fotografía con un volumen muy amplio en un tiempo muy largo de tiempo con una situación muy complicada porque a veces no había ni siquiera un contrato con los fotógrafos sino que no había lo que complica ahora mismo el tema de la distancia ¿vale? y bueno, aquí tenemos lo único que hay realmente, ¿vale? para que no hay ninguna idea a nivel definitivo lo único que hay es una estructura de árbol con carpetas, obras de servicio de vivienda y obras de servicio de vivienda es una mejoranza entre órganos funciones territorio y nada más nada más no hay más no hay más restricciones ¿vale? la persona que más conoce seguramente Nicolás que no puede estar aquí hoy porque precisamente está con el tema documentado el tema de la distancia de Jai pues está totalmente por la labor de que esto pues se produza pero realmente a veces no podemos dejar que esa más crónica administración que a veces pues diluye o retrasa estas soluciones creativas pues nos prensa que deberíamos entrar en el y usar el tipo yo hablo por lo menos por lo que tal y a las cosas que no se muestran aunque sea un diamante dentro o aunque sea un fotógrafo creativo lo que no se muestra no existe o sea realmente la vía cara con el uso a todo el mundo es cierto que también es complejo quiero acabar con una fotografía simbólica para la María de Cádiz una fotografía de Pérmolo que también no se si no le he preguntado a dónde hay luz al final del túnel igual que para el pánico aquí saber vamos un poco al final a la ilusión eso seducción que está en el fondo la frustración de hoy que no se puede 30 años luchando con el mismo tema ilusión hay ilusiones hay repositos documentales hay de hecho yo me he conocido en el doctor a todos un tipo superior de mi vida hay posibilidades hay posibilidades hay que hay que practicarlo hay que organizarlo pero hay muchas posibilidades y desde aquí pues el himno sobre todo como bibliotecaria que en nuestra razón siempre es muy de recuperación pero sé que en archivo mucho es la historia en el mundo documental la difusión es fundamental evidentemente de conservar la infancia y de nuestro autor y un buen rapidito por eso que vamos desde el tiempo esto es un mismo caso es la colección de películas africanas estamos muy cerca estamos tan cerca como que hay que gustar aquí en dentro y la primera cauda tenemos ahí Alcaraz Alcaraz es una organización gubernamental dedicada a la difusión de africanas para difundir la visión de África igual como el asunto del archivo igual lo que no se conoce pues no existe entonces particularmente se indifera con la miseria africana mucho más pero bueno hay que sacar la bruta y la visión de Alcaraz es sacar la bruta de la película de la cine africana yo tengo una serie de objeadores que visualizan películas en todo el continente a través de los institutos festivales las seleccionan en base a la estética de la producción no a la representatividad que están representando todos los países en verdad y bueno a través de cine de Perinfa o de Córdoba pues las encuentran y luego aprecian aquí tiene un centro de documentación donde tratan las películas son copias no son documentos de internet son copias legales ellos tratan para tener esos títulos para trabajar y para accederlas al público en forma de capeta o de comentario igual tienen un convenio con los títulos de forma que en general es totalmente gratuito en atender a los propuestos en atender a los usuarios también vale y luego aparte pues ofrecéis instituciones apurecios y directivo para que se compren paquetes y se muestren y bueno aquí tenéis un poco agarra y tipo de trabajo hay un pequeñito centro de documentación lo que tienen es una alrededor de mil películas ya fico que no están representados en otros países porque si son hay documentación hay documentales hay animación hay cortos hay largos hay todo tipo de película y ellos la tratan pues de hecho ella es francesa es italiana es totalmente multicultural y y por la labor de sacar a la luz que es un poco también el trasunto de nuestra ponencia el sacar a la luz pues que no se conocen y que realmente merece la pena que se tengan conocido te paso la palabra o sea ella finalmente a modo de conclusiones me he conocido algunos patrones porque se repiten los problemas en algunos de los casos que no he puesto hay falta de disponibilidad de infraestructuras tecnológicas que permita la discusión de estas agrupaciones de documentos y visuales tan interesantes el caso por ejemplo de la colección de fotografía de Michael Hawking que perfectamente podrían estar integradas o bien en el repositorio de fotografía del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico o bien esta propia infraestructura que tiene el instituto que es Junta de la Lucía que es Consejería de Cultura también pues es una infraestructura del repositorio abierto software libre pues que se frejase y que lo pudiese reutilizar en software otro órgano que la presentía pero a veces como ha comentado Laura la infraestructura administrativa no dan respuesta a la realidad y a las necesidades que hay en la administración el caso de la fragilidad de los soportes Amparo Alonso ha luchado y lucha permanentemente por darle salida salida por descubrir que es lo que hay escuchar esas cintas las grabaciones de audio esto merecería que una institución tan una pasillera con el Instituto de Calvo y de Patrimonio Histórico estuviese dotada de un taller de tratamiento de restauración de soportes especiales tan necesarios evidentemente pequeñas instituciones no pueden tener cada una su propio taller de restauración de lo que podría ser un servicio transversal y que se prestara desde ahí el grave problema de identificar las especias de uso que en el caso de la fotografía del archivo de la Dirección General de Arquitectura provoca el problema de no saber qué se puede que se puede ofrecer y con qué posibilidades esto es una solución y es documentar correctamente cada caso y sobre todo tener una perspectiva hacia el acceso abierto la dificultad en la descripción de los documentos de la fotografía del fondo de octamilla que ha puesto Maripan esto está llamado a la colaboración ciudadana especializada que la hay y seguro que estarían encantados en realizar un etiquetado social de esta fotografía y finalmente la problemática de la falta de regularidad en el ciclo de custodia de una serie documental que lleva 35 años custodiando un archivo de oficina en fin es cuestión de tener una visión más integral de la visión documental y desde el órgano que debe recibir el archivo que debe recibir esta fotografía pues a ese asesoramiento y que haya una regularidad en el flujo de estos documentos finalmente muchísimas gracias y continuamos con los siguientes aplausos